Vendaje sencillo para una mano, grande como el de nuestro peleador de Muayta y Alex, con 4 metros y medio. En la parte superior del pulgar pedimos que cierre la mano y le vamos a dar tres vueltas, por encima, por debajo y por en medio. Abrimos, vamos a por el pulgar, cerramos y aseguramos el pulgar. Ahora vamos a ir a por la zona de los nudillos, siempre por la parte superior. Vamos a dar una vuelta y vamos a hacer una pequeña almohadilla. Un poquito más, hasta aquí, ya está bien. Vamos a cerrar la almohadilla. Eso es. Y nos vamos a pedir que cierre a la muñeca otra vez. Damos una vuelta completa a la muñeca y ahora vamos a por los nudillos. Por aquí, cruzamos y salimos por esta parte de aquí. Esto siempre tiene que quedar libre. Ahí está. ¿Me cierras, por favor? Eso es. Pedimos que cierre. Abrimos. Salimos por el mismo lado. Pedimos que cierre. Y ahora vamos a subir a tapar esta zona de los nudillos. Cierra. Vale, aquí tendríamos el vendaje. Abre, por favor. Vale, esta zona libre. Ahora, si queréis saber cómo reforzar el vendaje de una forma muy económica, tenéis que ver el siguiente vídeo. ¿Cómo lo notas? Perfecto para entrenar.